Gracias Edward, me encuentro en el hotel Napolitano donde hay una reunión del Centro Democrático presentando el nuevo presidente departamental. Doctor, nuevo presidente del Centro Democrático departamental. Sí señor, afortunadamente la Junta Departamental en actividad realizada el día viernes ha escogido mi nombre por unanimidad para dirigir el partido en Centro Democrático uno de los partidos jóvenes e importantes representativos del orden nacional. ¿Qué se puede esperar de usted en el Centro Democrático departamental? Estamos trabajando, venimos haciendo una tarea importante, suceder al doctor Hernán Gómez Niño es un compromiso alto, pero por supuesto que tenemos todo el amor, toda la humildad y toda la responsabilidad para sacar adelante los propósitos del partido Centro Democrático. Vamos a trabajar de la mano con todos los candidatos, hoy afrontamos una campaña inmediata que es al Senado y a la Cámara de Representantes, a quienes acompañaremos por todos los municipios del departamento, donde estaremos organizando y estructurando las juntas municipales y donde vamos a hacer un ejercicio que nos dé los mejores rendimientos y propósitos del partido Centro Democrático. ¿Qué puede esperar los municipios? Estamos haciendo el acompañamiento, hoy estamos afrontando la campaña de Senado y Cámara de Representantes Posteriormente entraremos a organizar y a estructurar el tema de las aspiraciones de los diferentes órganos como son la Asamblea, el Consejo y las aspiraciones a los alcaldías. Presidente, ¿cómo ve usted las problemáticas que tiene el departamento del META con la corrupción? Preocupa, preocupa demasiado porque si bien es cierto las investigaciones están en manos de los entes competentes, también lo es que han arrojado algunos resultados que para el departamento del META marcan una situación crítica. De tal suerte que Centro Democrático en la escogencia de las hojas de vida para quienes nos van a representar en el Senado y la Cámara de Representantes va a ser un trabajo juicioso de la Junta Departamental donde escudriñaremos que no tengan visos de corrupción nuestros diferentes miembros que las van a componer. Muchas gracias, presidente. A usted, muy amable. Esta es una información de Carlos de Chamorro, Noticias del Canal.